Tras la situación presentada en el Distrito de Oroz y producto de las fuertes lluvias que afectan al país, se generaron inundaciones y fuertes deslizamientos afectando a comunidades aledañas, así como el camino de acceso al Parque Nacional Tapantí, que está ubicado en el macizo de la muerte, del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tras esta situación, se procedió a realizar el cierre preventivo del área protegida, a la visitación de turismo tanto nacionales como extranjeros. Debido a las lluvias y las condiciones climáticas de los últimos días, han habido una serie de derrumbes en la zona del Parque Nacional Tapantí. Estos derrumbes han afectado la carretera principal, por donde recorren los turistas principalmente, así como también, que es un área administrativa que se utiliza para movilización de equipos, funcionarios, tanto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación como del ICE, razón por la cual, por las condiciones inseguras que hay en este momento, se ha tomado la decisión de hacer un cierre temporal. Este cierre temporal estamos proyectando que dure al menos 15 días, sin embargo, estamos trabajando con las cuadrillas del ICE para poder remover los escombros, si es posible, en un tiempo menor. Tema que se estará informando adecuadamente en el momento oportuno. Es importante también mencionar que los turistas y visitantes al Parque Nacional, que hayan hecho la reservación durante estos días, pueden hacer la comunicación con el sistema para poder hacer una reprogramación de la visita y que puedan disfrutar de este Parque Nacional en momentos en donde ya haya mayor seguridad y se pueda disfrutar adecuadamente el Parque Nacional. La reapertura del Parque Nacional queda sujeta al restablecimiento de los senderos, así como la limpieza y despeje del camino, entre otras facilidades, para garantizar el disfrute seguro de los visitantes. Las personas que han realizado compra de etiquetas mediante el SICORI que tenían su visita agendada para los próximos días, pueden contactar al Área de Conservación Central para la respectiva reprogramación de las fechas de visita, enviando un correo a tapantiinfo.go.cr.